¡Mirá, pobre filofilio! ¡El pobre Rengo! ¡Pobre! ¡Qué linda carita que tiene! ¡El lindo perro! ¡Si! ¡Pero este perro cuando... ¡Dios mío! Nosotros vinimos... Debe tener como 15 años ¿Y estos pechoretos podrían comer carnecita o no? El otro día les hice probar la comida que le doy a Petra A ver que hacían Sí No sabés cómo fueron Y Vicente me dice Les voy a comprar un poco de carne picada Ajá Porque los balanceados Es un poco grasosa la carne picada Yo digo la... ¿Cómo se llama? La carnaza común Claro, por ahí picársela Un poquito cocinita Claro, por ahí se la cocino En el horno Sí Y también la pechuga de pollo Claro, pero porque los balanceados Aunque compres el mejor No sos siempre... Sí Yo ahora lo que le dije Que le íbamos a traer para ella Es pescado Porque... Ah, me les encanta Y se les pone el pelo divino Sí, sí Divino Ese pescado orejudo Ese que tiene las orejas No tiene ninguna estina Ah, como el pe... Claro, el pe... Le dicen pollo de maro Eso es cazón Eso es tiburón Chiquito Ah... Ese Sí Que no tiene... No tiene... Yo le daba a mis perros Sí Cuando costaba dos pesos el kilo Sí, sí Porque... Ahora está carísimo No, no, antes se tiraba Me acuerdo que mi papá pescaba Sí Y yo lo probé Porque mi papá Se fue a pescar con un barquito, ¿no? Y lo comía así en un guiso Mi papá le decía chupina a eso Con papa Ah, sí, sí, sí Y queda... Y a mí me encantaba Cantaba, quedaba el muñeco, firmemente No se dejaste Sí, sí Sí, sí Y le se le puede comprar Y le se a trae a la madre Lo igual le puedo dar a ellos povero cagnolino alla fine abbiamo scelto te bel cagnolino ancora non abbiamo deciso come chiamarlo è un maschio a 28 giorni se qualcuno fra i miei telespettatori volerà scegliere un nome suggerire un nome oggi è il primo giorno che ce l'abbiamo come avrete visto dalla parte precedente del video lo abbiamo scelto era uno dei tanti cuccioli a 28 giorni poverino adesso sta sognando a 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